Un 18 de punta y taco, ahora de pinta y taquilla, con la venta 18era de Corona. Corona dio en la quemada con sus 60 departamentos y los mejores artículos para la familia y el hogar. Venga Corona, aproveche sus precios 18eros y salga tirando pinta. La fiesta ya empezó en Corona y sus 30 multitiendas en todo el país. Con su crédito inmediato, este 18 Corona lo soluciona. Y con esta tarjetita, listos para la foto mi alma. Cuando los niños quieren jugar, no se escapa ni el jabón. Por eso, úsele San Si, que dura más en el lavatorio. Dura más en la tina. Y dura más en la ducha. Debido a sus finos ingredientes y su exclusiva forma compacta. Les San Si es calidad que dura más. El Happening con Ha, un domingo de risas y alegría para toda la familia. Humor, música, risas, con los cómicos a toda prueba. No, 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 que no puedo, chico. Mal no puede correr. Ellos y sus personajes más entretenidos nos traen más Happening y más Ha. Happening con Ha, domingo 18.30 horas en Televisión Nacional. ¡Humíllala! ¡Insúltala! Con medio kilo de harina caros, si usted puede hacer... Una pizza gigante, o seis tartaletas de camarones, o diez empanadas de horno, o dieciocho panes amasados, o veinticuatro empanaditas de queso, o treinta y cuatro caballitos de rellenos, o treinta y nueve pejerreyes falsos, o cuarenta y ocho croquetas de jamón, o cincuenta y tres choricillos en masa. Un sesenta y dos bastoncitos de queso, o ochenta y tres bocaditos para cóctel, o noventa por nueva harina medio kilo de carosi. Usted compra lo justo, ahorra, y nos sobran restos inútiles. O ciento sesenta y ocho guantanes fritos, o doscientas. De noche, no todos los gatos son negros. Gato negro y gato blanco de Viña San Pedro, dos gatos de buena sépara. Canta Chile, el estelar de los lunes, la noche en que nuestro folclor es protagonista principal. El disco de oro con las canciones chilenas más conocidas en el mundo. Te largué el caballo encima, tú me echaste un gravato, te agarré junto a la sequía, forcejeamos un buen rato. La actuación de importantes conjuntos latinoamericanos y la presencia de Nidia Caro. Con la conducción de Antonio Vodanovic y Carmen Ibáñez, Canta Chile, lunes, 21 a 30 horas, en Televisión Nacional. El presidente y usted están construyendo una nación libre, soberana e independiente. El martes 9 de septiembre a las 15 horas, el presidente y usted, ante el altar de la patria, derrotarán definitivamente al terrorismo frente al mundo, mostrando la unidad de los chilenos y la verdad, que deja en evidencia una vez más la mentira del comunismo internacional. El martes 9 de septiembre a las 15 horas, junto al altar de la patria, el presidente y usted, unidos en el primer día del futuro. Tiki, 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 tí, con esta pintita. Ya va a buscar ni chulo, si no vamos a llegar pa' la paz, pa' la fondo. Sí, estos gallos creen que la cuestión anda al lote, no, pues no, 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 si este mes hay que andar bien preparado. Pañuelito cuequero, sombrero de huaso, botas, pies y ocheras y la cartita bajo la manga. Corresponde. Celebre estas fiestas patrias como corresponde y no olvide su ya está, el antiácido rápido, efervescente y refrescante. Efectivo contra la acidez y dolor de cabeza porque contiene aspirina. Tome un vaso, agua y... Ya está, el antiácido con aspirina. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Los nuevos héroes ¡La fuerza Delta! Disfruta tus vacaciones con Chuck Norris y Lee Marvin con una película de acciones suspenso, La Fuerza Delta. Los nuevos héroes te invitan al cineastro exclusivamente mayores de 14 años. Un 18 de punta y taco, ahora de pinta y taquilla, con la venta 18era de Corona. Corona dio en la quemada con sus 60 departamentos y los mejores artículos para la familia y el hogar. ¡Venga a Corona! Aproveche sus precios 18eros y salga tirando pinta. La fiesta ya empezó en Corona y sus 30 multitiendas en todo el país. Con su crédito inmediato, este 18 Corona lo soluciona. Y con esta tarjetita, listos para la foto mi alma. Gary Coleman en Blanco y Negro. Vuelve la simpática comedia con las travesuras de un par sin igual. Son uno para todos y todos para la diversión. Blanco y Negro, domingo a las 16 horas en Televisión Nacional. Un ejército eficiente debe preparar a sus mandos para enfrentar las vicisitudes del mundo contemporáneo. De centenaria historia, la Academia de Guerra del Ejército se yergue orgullosa como pionera en América y modelo singular en la formación de los altos mandos institucionales. Un ejército invicto y una nación soberana necesitan de hombres adiestrados en el arte de la guerra para conservar la paz y asegurar el futuro de la patria. El presidente y usted, unidos bajo el emblema de la patria, han trabajado incansablemente para que cada chileno tenga un lugar en esta obra de todos. Hacer de este país una gran nación. El presidente y usted. Unidad de éxito indestructible y permanente. Para que esta unidad no solo sea real, sino visible, hágase presente con su familia en el gran acto en que el presidente y usted, frente al altar de la patria, renovarán su fe en el futuro. Martes 9 de septiembre a las 15 horas en Plaza Bulnes. Fe y confianza en el futuro que se está construyendo. Martes 9 de septiembre a las 15 horas, frente al altar de la patria. El primer día del futuro. El regreso del Jedi. El imperio construye en secreto un arma más poderosa que la estrella de la muerte. Mientras la princesa Leia rescata a Han Solo de las manos de Jabba el Hood. Jabba, libéranos o muere. Luke, conociendo su identidad, solo podrá ser un verdadero Jedi cuando enfrente en duelo mortal al lado oscuro de la fuerza. ¿Es Darth Vader mi padre? Descansar quiero. Otro espectacular estreno para la televisión. El regreso del Jedi. Domingo, 21 a 30 horas en Televisión Nacional. Domingo, 21 a 30 horas en Televisión Nacional. Domingo, 21 a 30 horas en Televisión Nacional. La cartilla dieciochera de ahorrosuerte La Nación sigue regalando más y mejores premios. Compre su diario La Nación y revíselo todos los días. Son muchas las cartillas que ya han ganado artículos para el hogar y platita en efectivo. Por eso no afloje, compadre. Recuerde que con solo recortar y pegar, un dieciocho en casa propia puede pasar. Y premios todos los días puede ganar. El progreso y avance de Chile lo puede medir mejor el que ha tenido la oportunidad de conocer otros países. Difícil es comprender todo lo que hemos recorrido en estos años en forma conjunta y sintiendo claramente los beneficios de estos adelantos. El país ha progresado en forma insospechada para la gran mayoría de los chilenos, lo cual no admite ninguna comparación con el pasado, que ha quedado allá lejos, olvidado y deseando que jamás hubiese existido. Tenemos la suerte de haber vivido esta etapa de progreso en una tarea conjunta y armónica que ha ido beneficiando a todos los chilenos sin excepción. Esta es la obra de una nueva generación de chilenos que tienen el deber de protegerla y luchar por seguir avanzando en el desarrollo nacional. Y así, poder decir que... La voluntad del hombre es la que construye la realidad. Este domingo es un deportivo exclusivo. La actuación de Patricio Yáñez y Coque Contreras y todo el fútbol español. Y de Maester anuncia que jugará sus últimos partidos como singlista. Semifinales por Copa Libertadores de América. Día Satélite, Fórmula 1 en Monza. Finales del torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Básquetbol, ciclismo épica y todo el fútbol. Primera y segunda división con todos los goles desde todos los ángulos. Domingo Zundeportivo. Esta señora va muy apurada porque... El tiempo es oro. La ciudad de México. La segunda región de Antofagasta extiende su superficie de más de 125.000 kilómetros cuadrados a través de territorios marcados determinadamente por la aridez, por el desierto. Sin embargo, pueden observarse notables diferencias climáticas a lo ancho de estas amplias comarcas. Así, en la angosta planicia litoral que aloja a la ciudad de Antofagasta, capital de la región, y a los centros poblados de Tocopilla y de Taltal, la influencia del mar y de la corriente de Humboldt ocasiona neblinas nocturnas y matinales, finas lloviznas que algo mitigan la aridez, mientras la temperatura es más baja que lo que haría suponer la latitud intertorbical de la zona. En cambio, los territorios más secos de la tierra se encuentran en los desiertos de Antofagasta, particularmente en el desierto de Atacama, buena parte del cual se ubica en esta segunda región. Se caracterizan, además, estas áridas extensiones, por las fuertes oscilaciones térmicas que ocurren entre el día y la noche. A medida que se asciende hacia el oriente montañoso, aumenta la pluviosidad y disminuye la temperatura. En las elevadas mesetas de la puna de Atacama, situada entre la precordillera y el cordón andino, las temperaturas descienden generalmente por las noches, varios grados bajo cero. El regreso del Jedi El imperio construye en secreto un arma más poderosa que la Estrella de la Muerte. Mientras la princesa Leia rescata a Han Solo de las manos de Jabba el Hood. Jabba, libéranos o muere. Luke, conociendo su identidad, solo podrá ser un verdadero Jedi cuando enfrente en duelo mortal al lado oscuro de la fuerza. ¿Es Darth Vader mi padre? Descansar quiero. Otro espectacular estreno para la televisión El regreso del Jedi Domingo, 21 a 30 horas, en Televisión Nacional Un poco más allá de nuestro baile, ni la uva, ni el sol, ni la gente, son lo mismo. Capel, el auténtico pisco del Valle de Elqui Las cosas claras y el pisco, Capel Para Ruanas y Ponchos, Poncho Lindo Diseño, color, calidad internacional Poncho Lindo, en toda ocasión Teatro de las Américas presenta El Violinista en el Tejado Un violinista en el Tejado Que loco, eh Con un gran elenco Marco Zucker, Gladys del Río Y 40 actores en escena Presentaciones de martes a domingo Con el alto auspicio de pisco Capel Y el patrocinio de licores de Spudy Y Café Monterrey Teatro de las Américas Providencia, 2563 Cuando usted adquiere un Califont Splendid Encuentra en su interior la mejor tecnología 65 años de experiencia Y un riguroso control de calidad Un año de garantía Y muchos años de buen funcionamiento Splendid Un Califont orgullosamente chileno Este es el mejor árbol del bosque Existe un lugar Que usted no podrá olvidar Conózcanos Seguro le va a encantar Juntémonos en Casandra El gran encuentro de gusto y la fantasía Casandra Restaurant En el Bosque Norte El más cerca de Apoquinto Televisión Nacional de Chile Con el gentil auspicio de Castrol Presenta Invasión Extraterrestre Segunda parte